Somos el tiempo. Somos la famosa parábola de Heráclito, el oscuro. Somos el agua, no el diamante duro, la que se pierde, no la que reposa. Somos el río y somos aquel griego que se mira en el río. Su reflejo cambia en el agua del cambiante espejo. Somos el vano río prefijado rumbo a su mar. La sombra lo ha acercado. Todo nos dijo adiós, todo se aleja. La memoria no acuña su moneda. Y sin embargo, hay algo que se queda. Y sin embargo, hay algo que se queja. ¿Qué señor este señor Borges, no?